¿Homicidio es, concretamente, doctor, lo que se ha imputado con algún agravante? Sí, en realidad es un homicidio culposo, triplemente agravado. Se agravó por la velocidad excesiva, por la conducta temeraria o culpa temeraria y por realizar pruebas de velocidad sin la autorización de vida, ¿no? O sea, las pruebas legales. ¿Qué fue lo que ocurrió puntualmente, la mecanidad? Mirá, lo que nos determina la dinámica del accidente son los registros fílmicos, o sea, las cámaras de monitoreo del 911, de la central de emergencia 911, en el cual captan el desarrollo de cómo fue el siniestro vial. ¿Desde qué distancia se pudo tomar lo que registran las cámaras? ¿Venían corriendo a picar estos dos autos? Sí, hay un raíz de una carrera. O sea, nosotros interpretamos que fue una carrera entre los dos vehículos. ¿Y habría arrancado cuántas cuadras antes? Si bien nosotros tenemos cámaras de calle Buenos Aires 27 y 27 de febrero, donde ya ahí estaban maniobrando y realizando la conducción peligrosa. ¿Cuánto es el máximo de velocidad que estaban, por lo menos, detenidos los velocímetros? En realidad eso no lo tenemos porque no quedaron clavados los velocímetros. Pero bueno, calculo que los peritos van a poder determinar la velocidad en base a las evidencias, no solamente las huellas de frenada, sino también las filmaciones, porque ellos pueden calcular la velocidad en base a ello. ¿Qué dispuso el juez de la audiencia? Nosotros en la audiencia, cuando solicitamos la medida cautelar, pedimos prisión preventiva, efectiva. Sin embargo, el juez consideró a su criterio, como es una persona que no tenía antecedentes, que la mejor manera de cumplir la prisión preventiva sería en la modalidad domiciliaria. ¿Por qué se da esta posibilidad en un homicidio de estas características? Eso lo fijó el juez, a su criterio, uno de los fundamentos, el principal, que explayó el juez es que no tenía antecedentes. ¿Qué pasa con el conductor del otro vehículo que venía supuestamente corriendo la picada con este que provoca el accidente? El otro conductor se le hizo formación de causa, estuvo demorado en la comisaría, se le hizo formación de causa por el artículo 193 bis, que es las picadas legales, es decir, las pruebas de velocidad sin autoridad competente. Es un delito menor, por eso se le otorgó en ese momento la libertad, o sea, el momento de la pena muy bajo. ¿Qué diferencia a un accidente de tránsito normal, común y corriente con esta situación? ¿Cuál es la diferencia más clara? Nosotros lo hemos expuesto en la audiencia, que hemos considerado que la conducta manifestada por el imputado fue muy temeraria, grotesca, en cuanto que no le importó violar normas de tránsito, no le importó la vida de los demás. O sea, una de las características de este tipo de conducta es el peligro hacia terceros, o sea, tanto en la integridad física como en la propia vida. Y así, bueno, tuvimos el resultado lamentable. ¿Qué pena tiene este tipo de homicidio culposo? La pena va de tres a seis años, porque es agravado, triplemente agravado. Nosotros analizaremos, pero estamos en condiciones de pedir una pena efectiva, de cumplimiento efectivo. En caso de obtener una sentencia condenatoria, la pena será efectiva. Ya, o sea, tener tres agravantes, mejor dicho, nos manifiesta la peligrosidad de la acción no realizada. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hoy se hizo la imputación, ¿cuáles son los siguientes pasos? Sí, quedan medidas por realizar, declaraciones testimoniales por tomar, acá en la sede de la Fiscalía. Y obviamente la prisa accidentológica, la que no vas a determinar si es posible, obviamente los peritos nos dirán, la velocidad en que circulaban los vehículos. ¿Se realizaron pruebas de alcoholemia, narcolemia? Sí, si bien la dirección de tránsito y la municipalidad estuvieron ahí presentes, se les hizo narcolemia, lo que dio negativo. Igual tengo, me faltan los informes definitivos de la alcoholemia, o sea, la muestra de sangre que se les trajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!